Esto es un atentado, ¿verdad? Ahí está la manifestación pacífica que ellos reclaman. Esta gente no quiere absolutamente conversar. Ellos quieren atacar y sabemos de dónde viene. Yo le quiero decir nomás a la teleaudiencia de Canal 40, y te agradezco, Miriam, que con pruebas puedas mostrarle a la gente todo. Rompieron mis ventanas, rompieron mis ventanas, rompieron mi blindex, mi sala puedes ver, ahí está una tele que prácticamente, ahí está todo esto. Puedes sacar tus conclusiones y la teleaudiencia también, ¿verdad? No es una manifestación pacífica, es más. Nosotros ya habíamos conversado entre todos los concejales de hacer este martes, ¿verdad? Varias solicitudes al señor intendente municipal, y bueno, tenemos esa opción que vamos a hacerla. Y bueno, a mí no me molesta esto, no me molesta en absoluto. Pueden venir, pueden romper todo lo que quieran, ¿saben por qué? Porque yo tengo fortalecido, estoy fortalecido de espíritu, y esto a mí no me hace daño. Todo el odio, todo el rencor, rencor, todo el resentimiento está aquí. Y le agradezco, mi casa es una casa del señor. Toda la basura que tienen en su corazón vinieron a tirarme aquí, y bueno, yo estoy fortalecido y le agradezco al señor lo que pasó hoy. Les digo a ellos, no me molesta, vengan cuando quieran, cuando quieran vengan. Que mi familia está aquí para recibirles. Esto se recupera, me fortalece de espíritu, porque como te digo, toda la basura que tienen en su alma, en su espíritu, vinieron a tirar acá, burlarse y reírse. Yo tengo una posición muy clara sobre este tema. Esto comenzó siendo un problema interno dentro del Partido Liberal, entre Tati y Vea. Hoy realmente se están sumando más gente. Pero estamos para dialogar, para conversar, sin ningún problema, sin agresiones. Sin agresiones estamos para conversar, sin ningún problema.